Hola, ¿qué tal amigos? Soy Marina Senra, me encuentro con mi líder máxima y bueno, queremos hacerles una cordial invitación a este universo de posibilidades, a este mundo que se llama Kayani, medicina fuerte. ¿Qué les puedo decir? Únanse a nosotros, estamos en un mundo donde todo es posible, todo es posible siempre y cuando nos salgamos de esa zona de confort y nos quitemos ciertos paradigmas. La verdad que si muchas personas, de verdad Marina, yo, mucha gente nos estamos operando en esa gran empresa, es una empresa fuerte, de medicina fuerte y que además quiere salir de esa situación precaria, aquí vas a encontrar muchas cosas que te van a apoyar, un grupo científico, un grupo de líderes y con una gran, y vas a tener una gran libertad financiera y un estilo de vida que no te lo puedes perder. Venga, no te van a detener. Exactamente, aparte estamos abriendo América Latina con México, imagínense ese universo de posibilidades. La gente que sabe de redes de mercadeo y la que no, es obvio, ¿quién es el que gana el cheque más gordo? Pues la persona que está hasta arriba o la persona que le echa más ganas. Y si ustedes le echan más ganas y están hasta arriba, pues imagínense a donde podemos llegar. Entonces, bueno amigos, los espero también, los esperamos también en el programa de radio de www.radio.raza.com.mx en las 6.20 de AM. Los esperamos todos los sábados a la medianoche para hablar de salud, prevención, bienestar y un seguro financiero, un seguro económico. Un gran negocio. No pueden faltar también a esta invitación que Marina se está haciendo porque van a tener grandes sorpresas y muchas cosas de visión de negocio van a aprender ahí. Exactamente. Así que amigos, de verdad, no lo piensen más. Salgan de esa zona de confort y aviéntense a conocer este universo de posibilidades. Soy Marina Senra, Victoria Correa. Los esperamos. Hasta luego.